Y sumergite a la locura y explota el carnaval Es un diluvio de alegría y hay que disfrutar Que no se acabe esta noche vas a ser feliz Zambullite con un iberá Y sumergite a la locura y explota el carnaval Es un diluvio de alegría y hay que disfrutar Que no se acabe esta noche vas a ser feliz Zambullite con un iberá Vamos a navegar Le vemos a Anglas que hoy es carnaval Se inunda ya la ciudad de magia y felicidad Subí, vamos a viajar Que el agua es vida y te invita a zarpar Hacia la profundidad de este elemento vital Como nube, río, hielo y mar En esta tormenta vamos a bailar Lluvia de colores Como nube, río, hielo y mar En esta tormenta vamos a bailar Lluvia de colores Univera y colores Univera, limpia tu conciencia El agua hay que cuidar Para evitar que este viaje termine encallando Y la vida te enseña el final Y sumergite a la locura y explota el carnaval Es un diluvio de alegría y hay que disfrutar Que no se acabe esta noche vas a ser feliz Zambullite con univera Y sumergite a la locura y explota el carnaval Es un diluvio de alegría y hay que disfrutar Que no se acabe esta noche vas a ser feliz Zambullite con univera Vamos a navegar Le vemos a Anglas que hoy es carnaval Se inunda ya la ciudad De magia y felicidad Subí y vamos a viajar Que el agua es vida y te invita a zarpar Hacia la profundidad De este elemento vital Y sumergite a la locura y explota el carnaval Es un diluvio de alegría y hay que disfrutar Que no se acabe esta noche vas a ser feliz Zambullite con univera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!